Música Bueno, esta es una fiesta ya tradicional que el municipio apoya en su organización porque representa una de las identidades que tiene la ciudad una fiesta campesina que se desarrolla en el sector rural de Chancón durante todo un fin de semana y que cuenta, como ustedes pueden apreciar con un marco muy mayoritario y público, así que estamos muy contentos hay un gran ambiente, hay un gran baile en la noche hay stand, artesanía, todas las actividades que se realizan en este sector también permiten ser ofrecidas para quienes vienen a visitar y a conocer este hermoso sector rural de Rancagua Música Nosotros esta fiesta la estamos haciendo hace varios años ya se formó tradición, pues gracias al alcalde, a la municipalidad a don Eduardo Soto, que esto lo logra, sacamos esto arriba con Roberto Badía también y esfuerzo de toda, de toda, mucha gente acá que cuesta mucho hacer esto y para nosotros es muy grato atender la gente, que salga todo bonito que disfrute la fiesta, es una fiesta criolla que para nosotros no es en grandeza mira, tenemos acá, si ustedes ven acá, tenemos muchas talabarterías chupallas, mantas, aperos de huaso y acá, si ustedes enfocan acá, la parte de gastronomía todo es extraordinario, pura comida de campo, cazuela las costillares de asado, anticucho entonces eso la gente lo viene a disfrutar para acá todo eso una super buena instancia, nosotros llegamos acá a la fiesta básicamente invitados por unos bailarines que traemos encuentro que es super productivo que el municipio mantenga estas tradiciones quedamos sorprendidos, no habíamos venido hace mucho tiempo y bastante motivados, así que esperar, poder venir hoy día, mañana y acompañarnos los dos días de la actividad me parece super buena porque, bueno, esto es una fiesta tradicional de hace muchos años que se viene haciendo y con el apoyo de la municipalidad ha crecido harto y me parece super, esta iniciativa es muy buena es muy buena opción, recomiendo a todas las familias que vengan y que vengan, siempre viene harta gente la noche el baile es re bueno bueno, yo vengo harto para acá a esta zona entonces, la recomiendo gracias 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 y Gracias por ver el video.